Este año ha representado un gran reto para todos nosotros, pero hoy queremos agradecerles por medio de esta muestra del trabajo que ustedes mismos realizaron. Queremos compartir nuestra alegría, compartir nuestra felicidad por los logros que hemos tenido. Les queremos presentar a todos ustedes, a la comunidad de nuestro colegio, a nuestra rectora, a los docentes, a sus familias, esta muestra que hemos hecho con todo nuestro corazón, con toda nuestra dedicación, por el apoyo de nuestros artistas formadores de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!